¿Estás harto de que te vaya mal en los exámenes? ¿Harto que te intenten robar en la calle? ¿Harto de que tus compañeros estén en bullying? Hoy les traigo la solución Ahora, el co-creador de la empresa Hola, mi nombre es John Johnson, profesor de la Universidad de Cambridge y co-creador de los lentes SMAC Los lentes SMAC no son lentes comunes u ordinarios son una visión al futuro un medio para transformar su vida Su curso es muy simple solamente se coloca los lentes elige el modo que quiere y presiona el pulsador Muchas gracias, Doc! Y ahora, algunos ejemplos de este maravilloso producto como por ejemplo, Modo Nieri Modo NERD Modo NERD Modo Rage Y si estás aburrido y no tienes nada que hacer Modo Random Y si estás aburrido y no tienes nada que hacer Adquiera ya este maravilloso producto Estas personas ya compraron su smag Y mire que bien le fue La verdad que sos mucho buenísimo Yo no puedo creer algo tan bueno, en serio Les recomiendo pero no La verdad me cambié la vida Llame ya Y reciba un maravilloso descuento Para estos maravillosos lentes Llame ya Smile Llame al 555 0123 Smile Gracias y Sobre toda la vida Dale, 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 dale Dale ¿Qué onda? Es una persona que te va Manny para transformar tu vida La coche Es un parrapol Un parrapol Bueno, acá vemos la perdida de un pajarito ¡Mi pájaro! Ahí está la cabeza Qué bonito ¡Para! ¡Ya está! ¡Ay, hijo de puta! Me voy a poner los anteojos ¿Estos anteojos? ¿Cómo se llaman? Esmael Esmael se llama, me dicen acá los compañeros Dicen que te lo pone y te hace inteligente Algo pasa, me lo voy a poner Vamos a ver qué pasa Permiso, ¿eh? Uy, pero qué barbaridad Me siento mejor La verdad, tengo unas pilas bárbaras Me siento estimulado para continuar trabajando Hasta las seis de la mañana Por lo menos Oye, chau, muy preciosa Acá estoy con los anteojos que te hacen más inteligentes La gente ya le estoy promocionando La gente ya lo está pidiendo La verdad, vienen bárbaros estos anteojos Se los recomiendo Aprovechenlo Aprovechenlo Que la van a pasar bárbaro La verdad es que siento que me ha cambiado la vida Estoy más que contento Me siento hasta con ganas irme al cabarulo No, 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 no